A todos, a todas, mi nombre es Natalia Castro, soy trabajadora social, participo de la Mesa Provincial de Barrios Populares de la provincia de Mendoza en representación de la organización en la cual milito, participo, que es el Frente Social Peronista y bueno, ahí estamos nosotros acompañando desde la Mesa de la UTEB y en este caso a la Mesa Provincial de Barrios Populares en las acciones que se vienen desarrollando en la provincia, en los barrios mismos con algunas actividades, con algunas actividades sociales y con asesoramiento de acompañamiento. Nosotros estamos en este momento en una situación como de alerta, estamos atentos a lo que está pasando en nuestra provincia. Hay dos eventos como bastante particulares que hoy marcan, digamos, la agenda de la provincia en ese sentido, que tiene que ver con lo sucedido en Buenos Aires, con las tomas en Buenos Aires, algo muy extraño, digamos, por decir inicialmente. Y el otro tema, a raíz de eso, que extrañamente aterriza en nuestra provincia con un proyecto de ley, digamos decirlo, el reflejo de lo que sucede en Buenos Aires, aterriza en nuestra provincia con un proyecto de ley presentado por el diputado Difonso, respecto de sancionar y penalizar y sancionar socialmente también, algo muy extraño para una ley, a quienes usurpen tierras. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí comentarles algunos puntos importantes que nos parece que se tienen que conocer de esta situación, porque hay como un enriedo de temas y en ese enriedo de temas a nosotros nos parece que solamente se sigue invisibilizando y ocultando y o no, digamos, sin darle tratamiento y solución al problema de fondo que tiene que ver con el acceso a la tierra urbana, el acceso al suelo urbano. Para nosotros, digamos, hay un problema importante en esto que atraviesa, cruza de lleno al derecho a la vivienda, un derecho que no puede ser ejercido si no es pensado, digamos, todos los componentes que hacen a la construcción, digamos, a la ejecución posterior de ese derecho. Si no hay tierra y si no hay servicios adecuados, es muy difícil, digamos, pensar la concreción o la efectivización del derecho a la vivienda. En este sentido, nosotros creemos que hay que, digamos, no dividir los temas, pero sí también pensarlos y abordarlos en toda su complejidad y todo lo que cada uno de ellos significa. La cantidad de barrios populares registrados en nuestra provincia, alrededor de 440 más o menos, que tuvieron su reconocimiento con la ley, la ley de integración sociurbana que se aprobó a nivel nacional. Es un elemento que ya da cuenta de que han habido y se han constituido, se han conformado un montón de barrios que no, que resolvieron el problema, digamos, por su propia cuenta y que no todos lo resolvieron en las mejores condiciones. No estoy diciendo con esto que todos han sido resultados de tomas, al contrario, pero sí claramente marca una tendencia de cómo el mercado informal es el que está llevando la delantera y el que tiene, digamos, el que está hoy manejando la posibilidad principal del acceso a la tierra. Un punto que por ahí a mí me interesa siempre marcar también y por eso digo que es un problema grave que hay que abordar y que nosotros no podemos en nuestra provincia seguir considerando que esto es solamente un problema de algunas familias que quieren tomar o pareciera que es un problema de rencillas o algunas incluso cuestiones políticas. Para mí no hay nada de eso detrás. Digo, el problema del acceso a la tierra es un problema que atraviesa a muchos sectores de nuestra sociedad. Los barrios privados se constituyen en el marco de la informalidad. No es que surgen dentro del mercado formal. De hecho, nuestra propia ley los prohíbe y eso mismo los habilita a constituirse dentro de la informalidad, solo que logran las excepciones que después los barrios populares no. Entonces, ahí me parece que nosotros tenemos que cambiar, digamos, la perspectiva o el enfoque con el que estamos mirando el problema del acceso a la tierra en nuestra provincia. Por otra parte, un elemento que nosotros decimos, porque bueno, ¿qué pasó? Están sucediendo estas cuestiones de las tomas que se produjeron en Buenos Aires y un diputado acá escribe una ley, un proyecto de ley citando las cuestiones, las tomas que hubieron en Buenos Aires y diciendo que acá no sucede lo mismo, entonces nosotros apuremosnos a decir que los vamos a sancionar. Ahí hay un tema, digamos, hay muchos temas, no uno solo, pero hay varios puntos, digamos, que deben ser revisados. Uno, qué condición hace que se determine quién es usurpador o no. Digo, y ahí tiene que intervenir una situación judicial. Esto no es que porque alguien haga una toma inmediatamente está usurpando. Hay varias, varias puntas que la ley habla de que tiene que haber, digamos, varios actos que se tienen que constituir en ese momento para que se constituyan una usurpación. Pero eso que tiene que ver con algo más legal y que yo creo que ahí habría que ver, digamos, después cómo va a funcionar esa ley. El espíritu que propone es sancionar sin aportar soluciones a un problema que claramente existe. Entonces, ¿cómo negarlo? Es negar que ese problema existe. Digo, yo no vi que, me preocupa a mí que varios funcionarios de la provincia se consternaron, hicieron publicaciones en las redes consternados por lo que estaba pasando, primero asustados por lo que estaba pasando en Guernica y después cuando fue el desalojo, esternados por lo que pasaba en Guernica y han hecho propuestas que dicen, bueno, y acá nosotros proponemos que se castiga a los que hagan usurpación de tierra o queremos proponer un banco de tierras. Un banco de tierra, muchas instituciones vienen trabajando hace años. En la legislatura existían cuatro proyectos previos a la posibilidad de presentar un banco de tierra. Digo, hay una complejidad del problema que parece ser que no se quiere poner sobre la mesa y que a mí me parece que tiene que ver cómo se distribuye la tierra y qué regulación se le pone al mercado. Porque en la medida que el Estado no regule, el que avanza es el mercado. Eso lo dicen todos los teóricos, todos los intelectuales que se dedican a estudiar las problemáticas habitacionales. Digo, no es algo que nos hemos inventado desde el frente ni desde la mesa de barrios populares. Entonces, en la medida que no le pongamos un poco más de creatividad y de formación, digo, de formación en el sentido de estudio y de seriedad, digamos, al abordaje del problema que hoy se nos presenta, bueno, yo creo que estamos como bastante complicados. La mesa provincial de barrios populares, nosotros venimos pidiendo, hemos venido trabajando en distintas oportunidades, reuniones, hemos realizado varias reuniones con diputados y otros legisladores para que apoyen y acompañen la aprobación. Hay dos propuestas presentadas en la legislatura para que se apruebe y eso está sin movimiento. Entonces, ahí es donde, digo, es llamativo, digamos, qué tipo de solución se quiere dar y si es realmente una solución o más bien simplemente castigar y penalizar por acciones que yo considero o que a mí me parece, como en el caso yo creo del diputado, digo, me parece que hasta su planteo es personalista, no sé si lo hace en una representación, digo, ¿qué hizo él para decir que podía haber una sanción social? Entonces, si seguimos mirando los problemas desde una perspectiva de yo pienso de esto, tal cosa, y por tal ejecuto, propongo una ley y va a ser difícil. La problemática del acceso a la tierra, a la vivienda, es una problemática compleja en la que participan muchísimos actores sociales, el Estado, el mercado, los sectores populares, los barrios populares, que no es posible, digamos, llegar a buen puerto en ese sentido sin la concertación de todos esos actores, porque hay intereses. Entonces, si, digo, si negamos esos intereses y negamos esos conflictos, es imposible, digamos, va a haber una disputa, incluso del mismo Estado que en el mercado, porque a mí me parece, digo, a mí me gusta mucho una profesora, una referente, una intelectual importante del mundo del hábitat, Craviño, y ella plantea claramente, digamos, en un análisis, en un montón de estudios fundados, acerca de que las tierras que generalmente son tomadas son las que incluso el mismo mercado abandonó. Entonces, digo, yo creo que habría que ver cómo aplica esa idea en Mendoza, porque Mendoza tiene una situación bastante particular, la tierra urbana, la tierra habitable, es escasa, la calidad de nuestros servicios no son los mejores, y la infraestructura, digamos, de esos servicios no son hoy las más adecuadas. Estamos viendo recientemente, creo que el gobierno exceptuó a Edén, no sé cuál de las prestadoras de una multa por no haber hecho obras, y con esa plata ahora les dice, bueno, hagan obras. Es decir, ni los multó, ni les exigió en su momento que realizaran las obras que tenían que hacer. Y bueno, eso también dice la calidad de servicios que nosotros tenemos, y bueno, pensar la expansión y el crecimiento desmedido de la ciudad sin una planificación, bueno, nos acarrea más problemas. Sin ir más lejos, todo lo que sucedió con el tema de esta emergencia climática que se nos presentó a partir de la tormenta, bueno, nos parece que da cuenta. Están un montón de barrios, los que hoy están muy afectados, sus viviendas se han derrumbado, las viviendas están inundadas, sobre todo, digamos, en todo lo que ha sido el municipio de La Cera, de Guaymallén y de Capital. Entonces, si somos una provincia que tenemos uno, digamos, un oasis habitable, que eso ya nos limita en la posibilidad de expansión, digamos, para la ocupación de la tierra. Si además de eso tenemos algunas inclemencias, no sé si está bien dicha la palabra, pero, bueno, algunos eventos climáticos que nos condicionan, más las características, digamos, de nuestra zona, es, me parece que un montón ya de elementos que complejizan aún más el problema del acceso a la tierra urbana, a la vivienda, y bueno, ya vivir en condiciones dignas, que es lo que siempre pensamos que es lo justo, ¿no? qué es lo que debería suceder y qué es lo que debería, qué es lo que nunca debe dejar de exigirse y reclamarse. Por último, la verdad que nos gustaría, nos parecería así como importante, invitar, invitarlos, invitarlas a todos los que quieran participar, se quieran sumar, digamos, a esta tarea de integrarse, digamos, al trabajo de los barrios que realmente necesitan bastante acompañamiento, o a la organización por ahí, si a alguien le interesa, digamos, el trabajo que estamos haciendo y quiere preguntar, quiere consultar acerca de qué acciones venimos desarrollando, o algunas sugerencias, digamos, por si hay algún barrio que crea que por ahí no le falta algún tipo de información, bueno, se pueden contactar con nosotros en las redes, la Mesa Provincial tiene Facebook e Instagram, desde el FCP también, ahí nosotros podemos hacer una conexión, un enlace, por si alguien quiere conectarse con la Mesa, así que, bueno, eso, siempre es bienvenido aportes, también escuchamos opiniones, nos parece que las diversas miradas siempre son las que van a sumar y enriquecer, digamos, todo este trabajo.